Puro barrio loco, regos, little smoky, SM1, yeah, cubo, cubo, cubo No van a cansarnos, ni aunque le pongan turbo Yo ya voy pon de quiero, desde acá les digo cubo Vengo aquí rolandome uno, aquí no hay barrio loco Si me ayudas yo te ayudo No van a cansarnos, ni aunque le pongan turbo Yo ya voy pon de quiero, desde acá les digo cubo Vengo aquí rolandome uno, aquí no hay barrio loco Si me ayudas yo te ayudo Pásame la 10ga, en el barrio siempre he tenido conectas Rines bien rifados en la camioneta Marcando mi placa, checa bien la letra Me dicen que hubo SM1, todo lo que compro lo consumo Kick it down the door, you will take that I no juro Después de la peda estoy bien crudo, un menudo La vida se va a pasar, por eso le damos duro La calle no perdona, aquí todos los sacudos Puro barrio loco, que hubo a mi primo cuco Controlando el pedo, calmadito no hay apuro Aquí los aplastamos como unos pinches zancudos Me vale madre, todo lo que digan digo chale Estamos prendidos como unos pinches comales Aquí sangre por sangre salo dos a mis carnales Los que saben que onda en estas calles dicen arre No van a cansarnos, ni aunque le pongan turbo Yo ya voy pon de quiero, desde acá les digo cubo Vengo aquí rolandome uno Aquí en el barrio loco, si me ayudas yo te ayudo La calle me hizo que confiara pero solo poco A veces yo me encerdo pero ya salí de lodo Siempre le tiro con todo, no me sale aflojarle Me hice la promesa de que yo no iba a pararle Vengo de un barrio loco, así que no ven a contarme Que a mi no me la cuentan lo que uno de lleno sabe Más sabe el diablo por viejo Lo mire en el espejo Ya se han pasado de lanza por eso es que no me dejo Aquí nadie no es más, aquí va todo parejo Me ayudas yo te ayudo, esas son las reglas del gero No van a cansarnos, ni aunque le pongan turbo Yo ya voy pon de quiero, desde acá les digo cubo Vengo aquí rolandome uno Aquí en el barrio loco, si me ayudas yo te ayudo No van a cansarnos, ni aunque le pongan turbo Yo ya voy pon de quiero, desde acá les digo cubo Vengo aquí rolandome uno Aquí en el barrio loco, si me ayudas yo te ayudo Ya se la sabe mijo, el barrio no lo dejo No puedo ni quiero, desmadre no me pierdo Le arriesgo, me atengo, que cambio pa' que miento Y el puto que me quiera, si no la perca no ruego Pa' que te cuento, luego dices que soy verbo Pa' que te ofrezco, no mereces mi veneno Si lo canto, lo sostengo, si es verde, si la prendo Y pa' los que me tiran, estoy esperando el pleito Barrio loco, grifo yolo Me vale chingada, donde quiera yo me poncho Chochas, porras, puro loco Así de chisque a todos estamos rifando ni moto Bien pinche mami, la party de calle Celosas las culeras, por eso siempre me barren Ora perra, motivos pa' que ladre Y otra pinche rolita pa' que los locos la canten No van a alcanzar, no, ni aunque le pongan turbo Yo chavo el pondero, desde acá le sigo que humo Ven guac y rolandome uno Aquí en el barrio loco, si me ayudas yo te ayudo No van a alcanzar, no, ni aunque le pongan turbo Yo chavo el pondero, desde acá le sigo que humo Ven guac y rolandome uno Aquí en el barrio loco, si me ayudas yo te ayudo No van a alcanzar, no, ni aunque le pongan turbo Gracias por ver el video.